A bailar locas del coño Bueno pues hoy estoy aquí después de casi me muero el sábado Los que me seguís en Instagram y Twitter ya lo habréis visto Pues como que me encuentro un poco mejor he decidido hacer una videoreacción De algo que está muy de moda por Youtube ahora y por las páginas esas de Facebook Que viene a ser una parodia que ha hecho Trasto creo que se llama Bueno que se pronuncia Que se llama local coño ¿Vale? Vamos a ver a ver que nos depara A bailar locas del coño Soy una intensa no pierdo un minuto Vivo como si siguiera en el instituto Me gusta la aventura La letra La letra muy acertada Local coño Para todos los públicos Eso es verdad Y eso también es verdad Eso también es verdad Eso también es verdad Una local coño La 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 Hostia fue una canción tío Se ha hecho pagosa Hombre está retratando bastante bien A quien hace la parodia Porque a mi la ropa que lleva Pues me parece una mierda Me ponéis en los comentarios Que os parece a vosotros Bajo la basura Como si fuera una boda De vestirme de colores Debo tener el récord Parece que me he peleado Con unos platidecos Que buena esa Total 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 Mi ropa es como un lego Todo va por fiesta Soy un mural de Picasso De los pies a la cabeza Camisas de retales Faldas hechas tritas Vestidos inconexos Como un single de Shakira Hombre está guapo el videoclip Se lo ha currao La canción también Esa canción está guapa Es pegadiza Es que esto es totalmente verdad Hostia puta El acto de detrás Está la más mareada ya No para de dar vueltas Local coño By Trasto Parodia, anuncio Es igual Lo voy a poner en la descripción Para que vosotros lo veáis Si todavía no lo conocéis ¿Vale? Y bueno Yo creo que ya se acaba Bueno Faltan 30 segundos Esto debería ir a Eurovisión Yo creo que esto Lo llevas a Eurovisión Y ganamos Después de 20 años Sin ganar en Eurovisión Tú se estás recreando ahí Con el la 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 Madre mía Qué obra de arte Sí señor Muy bien Muy bien Muy 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 guapo Creo que es una muy buena parodia La verdad La letra está guapa Y la música también Así que os lo pongo en la descripción Para que lo veáis Y nada más Yo voy a intentar Seguir mejorándome Que he estado Al borde de la muerte Y Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Yo soy Tomanzán Suscríbete para más me manda Y hasta la próxima Aaaaaaah Aaaaaah